La guerra de territorios, y el resultado de guerras de territorios de pueblos originarios tenía un botín de guerra, y eran los cuerpos de mujeres indígenas. Se tributaban a caciques, a reyes, a príncipes, sí. Creo que esto es importante decirlo porque el elemento que está ahí también de la división sexual de la guerra es un elemento sumamente importante para nosotros. La guerra es sumamente patriarcal, es poder sobre, tiene elementos de violencia muy manifestada y en esa división sexual de la guerra los hombres son guerreros, vienen de castas de guerreros, tienen toda una estratificación, y las mujeres, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? Estoy yendo así como muy rapidito porque quisiera decir muchas cosas, pero estoy poniendo algunos elementos que luego ustedes dirán si quieren ampliar un poquito, o que amplíen un poquito. Ese es uno de los elementos, digamos, por decirlo. Reconocer la existencia de un patriarcado ancestral originario y que tiene sus propias particularidades, manifestaciones, nos hace pensar que cuando hace 520 años, recién hemos cumplido el 12 de octubre, entra todo el embate colonizador de Ayala, que es el nombramiento originario que hacemos los pueblos, ¿verdad? América. Hace 520 años entra todo el colonialismo y, por supuesto, que llega el colonialismo patriarcal. Estas manifestaciones propias del patriarcado colonial, tiene su época, su tiempo, sus particularidades, se junta, se refuncionaliza, se refuerza con el patriarcado ancestral originario. A esto las hermanas aymaras, polvianas, feministas, comunitarias, han nombrado con una categoría muy importante que se llama el entronque patriarcal. Este entronque patriarcal, entonces, nos va a decir cómo hoy las mujeres estamos, las mujeres originarias o las que nos asumen los feministas comunitarias, estamos haciendo un análisis muy importante de cómo vivimos las opresiones múltiples en nuestros territorios cuerpos y en nuestros territorios tierras. A partir de que este entronque patriarcal es la cuna perfecta para que nazca el racismo y cómo se manifiesta el racismo en la vida de las mujeres, cómo el racismo crea condiciones también muy importantes para que emerja todo el capitalismo allá, y cómo vuelven a quedar ahí sumidos los cuerpos de mujeres, de hombres también, pero en este caso, digamos, las particularidades que tienen los cuerpos de las mujeres. Y luego vienen las demás opresiones ahí juntándose, ¿verdad? Ahora en la fase neoliberal de ese capitalismo, la globalización. Entonces, como feministas comunitarias, reconocemos la existencia de un sistema fundante de las opresiones. Nosotros no concebimos las opresiones por separados. Vivir los efectos hoy de este neoliberalismo, no lo miramos así porque sí, porque ya nací yo en esta época y estoy viviendo estos efectos, sino tengo que irme a analizar que todo es una cadena histórica, estructural, de origen patriarcal. Y a partir de ahí es que hemos ido haciendo nuestros análisis y hemos ido planteando entonces cómo los cuerpos de las mujeres, las mujeres originarias, hemos tenido cuerpos expropiados, cuerpos pactados, desde antes de la colonia, con la colonia, pues y ahora. Cómo hemos nacido estas otras generaciones de mujeres, de nuestras abuelas que han vivido la violencia sexual, de la colonización, por ejemplo. Luego, cómo se ha concatenado eso con todo lo que tiene que ver con esa separación territorial de repúblicas, de estados, la conformación de estados-nación coloniales. Luego, también tiene que ver los procesos históricos, digamos, en países como Guatemala, una guerra, una guerra interna, y que sabemos que ha dejado que caudales, ¿verdad? Entonces, cómo hoy por hoy estamos viviendo los efectos, digamos, de todas estas opresiones históricas estructurales, y cómo hoy por hoy, dentro de este mundo tan limitado, que estamos haciendo sinergias, resistencias, ¿verdad? Y procesos que nos permitan, entre las mujeres, reconocernos, escuchar a las otras, y poder escribir también pensamientos y reflexiones. Yo quisiera dejarlo por ahí. Es como para soltar un poco, porque tengo quizá ahorita el hilo, la pita. Entonces, no sé si hay algún pensamiento, algún sentimiento que quisieran ustedes, ahora en lo que he dicho, en estas preguntas, quizá apresuradas, quizá preguntar o reflexionar, y luego continuarla. Sí, yo quería preguntarte una cosa. Ese encuentro, me entró, que era la ruptura entre el paternalismo... Patriarcado. Patriarcado. Patriarcado de los colonizadores y el patriarcado maya, en este caso, aparece un nuevo patriarcado, ¿cuáles serían las características más específicas de esa sinergia? Si tenemos un patriarcado ancestral, que tiene sus propias formas de cómo se funda, porque ahí hay fundamentalismos étnicos, que son pilares fundamentales de ese patriarcado. Vienen, digamos, como usos y costumbres de subyugación de las mujeres, y como es una práctica cultural, entonces se ve normal y se legitima. Pero luego viene y entra todo el patriarcado colonial, yo lo que hablaba de esa refuncionalización, cómo se abrazan, cómo se tejen, cómo se refuerzan, y luego todas las mujeres que estamos viviendo, mis ancestras, mis abuelas, mis abuelas, que han nacido de todo este resultado, de esta vida sumamente compleja, digamos, de esta refuncionalización patriarcal, realmente son abuelas que van a empezar a contar, en sus cuerpos, en la memoria corporal, en la memoria de nuestros pueblos, de nuestras abuelas, digamos, cómo se empieza a contar, por ejemplo, esa doble expropiación de los cuerpos. Si por un lado veníamos ya con algunos elementos que subyugan la vida de las mujeres, por otro lado, cuando entra el patriarcado, digamos, colonial, empieza, digamos, directamente a partir de, también de lo que tiene que ver todo lo fundante de la religión, ¿sí? Justamente una propiedad de los cuerpos de las mujeres. Entonces tenemos cuerpos de abuelas que pasan el protocolo, digamos, de fundamentalismos étnicos, voy a poner un ejemplo. El derecho de pernada es un derecho muy antiguo. Es muy antiguo. Pero muy antiguo. Yo no puedo decir cuántos cientos o miles de años el derecho de pernada, nada. Pero el derecho de pernada, por ejemplo, tiene un fundamentalismo étnico muy complejo para nosotros como mujeres indígenas, ¿sí? Tienes un estatus comunitario, tienes un estatus. Incluso las mujeres que, le voy a llamar ahora porque no sé cómo decir, pero las mujeres que se nombran, que las han nombrado, digamos, porque no es ese el nombramiento real, como princesas, mujeres, hijas de caciques reconocidos, aún estas mujeres, digamos, pasan por el derecho de pernada. Y pasan por el derecho de pernada porque tienes un estatus económico que te legitima como mujer de, ¿sí? Conviviente del caciquetal, ¿sí? O sea, puedes pactar los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Para unir territorios. ¿Puedes pactar cuerpos de mujeres, ¿sí? Para continuidad generacional de pueblos, ¿sí? Entonces, esto, digamos, si esto tenemos, por poner un ejemplo, cuando entra toda la colonización, luego está la institución social de la iglesia, del matrimonio. Entonces, tienes esto, más entonces tienes que tener, ¿verdad?, el reconocimiento del matrimonio porque estás entrando a toda esta institución, ¿verdad?, de la familia, de lo que te refuerza toda la imposición religiosa. Entonces, por ejemplo, yo tenía como 27 años, quizás, quizás un poco más, unos 30 años, cuando he estado como a las 6 de la tarde, digamos, en mi comunidad y de pronto oigo, no sé cómo se llaman acá, cuetes, petardos, ¿sí? Y lo haces como cuando hay una celebración, ¿sí? Entonces, han quemado cuetes y todo. Entonces, yo le digo, diga, a la abuela de mi hija, le digo, mire, pero, ¿y por qué están estos cuetes? ¿Qué es esto? Es que hace muchos años, Lorena, que no se hacía, ¿verdad? No estabas en esta comunidad, no sabías que no se hacía. Entonces, yo le dije, pero, ¿qué están celebrando ahorita? Son las 6 de la tarde, es un día, por decir, un día lunes, no recuerdo el día exactamente, pero era un día entre semana. ¿Qué están celebrando? Matrimonio. Matrimonio ahorita. Sí, matrimonio. Ay, ¿por qué matrimonio? Ahorita, hoy lunes, a las 6 de la tarde, no yo. ¿Por qué no los invitaron? No, pues, ¿por qué están celebrando matrimonio? Lo que pasa es que ¿Por qué? ¿Por qué?